Hola, Nimi Gutiérrez de los Tigres del ISEI, lanzador cubano con unos innings efectivos para que nos cuente cómo te sientes en el día del lanzamiento de hoy. Yo me siento muy cuidoso, primero me pongo la felicidad del ISEI por darme la oportunidad de venirle este año aquí de invierno a jugar con ellos los 25 innings que Cicinati me dio 75 muchachos, igual el 100% de ellos y yo sabía que yo me conozco mi talento, mi característica que yo iba a dar un buen juego al ISEI y también que me preparé para la Zayla que es un equipo bueno, es el segundo mejor equipo aquí dominicano. Precisamente sobre eso, ante un equipo como la Zayla, el ISEI le ha ganado desde la temporada hacia cada 10 partidos en forma consecutiva, la mentalidad especialmente de un pitcher de tu nivel y más viniendo de Cuba, tu nivel, cuando se juega un nivel de béisbol y pop exigente igual a tu. No, como te estaba diciendo, yo a él, nosotros jugamos también, yo a él lo tenía que coger libre, como que a mí, yo no me quedé, yo me iba a Santiago para ver los bateadores de este equipo, al contrario, como el equipo que voy a enfrentar en contra. ¿La organización te permitió lanzar todo el partido cuando tuve el ISEI? No, no, nada más me dieron 25 inis, yo le había dicho que me dieron más inis, pero ellos bueno, nos consiguieron, al final de la jornada me dieron 25 inis. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo la ha tratado? ¿Cómo la siente? ¿La vibra? ¿La posibilidad? No, demasiado, el ISEI que siempre están apoyando uno, siempre están aplaudiéndolo, mientras uno está haciendo las cosas. ¿Entiende el peso que tiene con el ISEI? ¿La importancia? Sí, 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 la gente me han dicho, y yo también he escuchado que es un equipo que es competitivo, y aquí estamos nosotros, para darle el 100%, ojalá que yo pudiera, no los 25 inis y no terminar la temporada, no hay los dos meses que me tocan. ¿Qué puede seguir esperando la Panamical ISEI? Yo voy a dar el 100% en los últimos cines que me quedan, yo cada vez que voy a salir del terreno, yo voy a dar el 100%, yo voy a gastarme todo. Ahí hay, dentro de las dos rayas. Yo no... Amigos, amigos pueden ser amigos afuera, pero a mí me enseñaron que los amigos dentro del terreno, después cuando uno brinda las dos rayas, no hay amigos. Bueno, de mi parte, gracias a Vladimir Gutiérrez, de Otira del ISEI, con una ardua labor. En esta noche, para un chung de pelotas. Gracias. Gracias.